Desde que Microsoft ha suspendido el lanzamiento de versiones preliminares de Windows 10, ya está disponible Windows 10 Junio Update, las acumulativas y debes de conocer cuáles son sus novedades y Microsoft confirma accidentalmente Windows Zumballi. Vámonos con esa intro, y si señores, comencemos. Y muy, pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias en cuanto a Windows 10. ¿Qué les parece si nos vamos a ir? Ya lo saben, al grano, claro que sí. De primera mano vamos a empezar con que Microsoft ha suspendido el lanzamiento de versiones preliminares de Windows 10. Y mira, todo esto suena a que lo están haciendo por la llegada del evento que se va a anunciar el 24 de junio. Así es que mira, tal cual, Microsoft ha anunciado que pausará el lanzamiento de actualizaciones preliminares de estas versiones que se lanzan para los Insiders. Así es que, pues mira, todas ellas recaen sobre una misma compilación, la última, la 21.3.90, Windows 10.21h2. Por tanto, se quedará como está. No habrá más versiones preliminares, así es que los Insiders están pausados de momento. Todo esto porque, pues quieren hablar todo lo que va a llegar acerca del nuevo Windows 11, el rumoreado Windows 11 o Windows 10 Zumballi o Windows Zumballi. Ya destacaré por qué al final de este video. Así es que, pues mira, están preparando todo esto. De hecho, el máximo responsable de la compañía Satya Nadella aseguró de la Microsoft Build que en las próximas fechas proporcionará más detalles sobre esta. Lo que será una de las actualizaciones más importantes de Windows 10 en la última década y bueno, le hemos dado continuidad 24 de junio, 11 a.m. hora del este. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción y obviamente una vez que ya termine ese evento voy a estar publicando un video exhaustivo con todo lo que se mencionó en ese gran evento. Así es que hay que estar muy pendientes. Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente porque el día de ayer por la tarde ya están disponibles Windows 10 Junio Update. Ya lo sabes, el clásico martes de parche con las actualizaciones de seguridad, correcciones y bueno, de primera mano hay que destacar que se han solventado 50 vulnerabilidades, 5 de ellas, 0 date. Y vamos a pasar de primera mano a destacar que la actualización correspondiente es la KB 536-37. Directamente ya los voy a sostener, los enlaces, los instaladores y conexión del catálogo de Windows van a estar abajo en la descripción por si lo quieres obtener. Que hay de nuevo que incluye esta nueva actualización, básicamente mejoras de soluciones a bug relativamente a diversos componentes de Windows como Microsoft Screen, Windows App Platform, Windows HTML Platform, Windows Authentication, Windows Virtualización o el propio kernel y sistema de archivos del sistema operativo. Esta actualización será además la que permita finalmente activar la función de noticias e intereses, ya se supone que la definitiva para que lo puedas obtener esta función, así es que bueno, ya puedes actualizar. En cuanto de primera mano, las 50 vulnerabilidades parchadas a esta actualización, la KB 536-37, destaca nada más que 6 vulnerabilidades 0 date, hay que destacarlas, los cifrados estarán apareciendo ahí. Primero, el cifrado 3.19.55, vulnerabilidad que implica que un atacante pueda leer el contenido de la memoria del kernel en un proceso de modo de usuario. La 3.19.56, vulnerabilidad de elevación de privilegios NTFS que requiere que el atacante nos convenga de ejecutar un determinado ejecutable en nuestro equipo. La 3.373.9, vulnerabilidad que permite llevar a cabo que un atacante local a escala de privilegios vinculados a desktop Windows Manager o el gestor, pues pueda estar realizando, provocando ahí un script y obviamente perjudicando el sistema. 3.3742, vulnerabilidad calificada además como crítica que permite afectar el motor Trinden de HTML, por lo que repercute sobre multitud de aplicaciones, no solo de Internet Explorer. También a 3.11.99, 20.21 y 31.201. Ambas vulnerabilidades facilitan a atacantes la elevación de privilegios que afectan al proveedor crédito gráfico y bueno, todas esas en cuestión han sido totalmente corregidas. En otros aspectos más destacables para dicho update, actualización para mejorar la seguridad al usar dispositivos de entrada como ratones, teclados o lápices ópticos. Actualizaciones para mejorar la seguridad de Windows OLED de documentos compuestos, actualización para verificar nombres de usuario y contraseña, actualizaciones para mejorar la seguridad cuando Windows realiza operaciones básicas, también para almacenar y administrar archivos. Parte de las 50 vulnerabilidades que he mencionado también viene a corregir 7 exploits. Y en el caso de Windows 10 2004, esta versión también contiene actualizaciones para Microsoft HoloLens, compilación de sistema operativo 19.031.11.54 lanzadas el 8 de junio, pues ya como he dicho el día de ayer, pues ahí está totalmente disponible. Y bueno, también mejoras de calidad de pilas de servicio y también, claro que sí, hay problemas conocidos. Por ejemplo, que los certificados del sistema y del usuario se pueden perder al actualizar un dispositivo, algo que es prácticamente un error totalmente basura. Al usar el editor de métodos de entrada japonés, también está ahí un problema ahí. Un pequeño subconjunto de usuario informó un rendimiento inferior a lo esperado en los juegos después de instalar esta actualización. Esto es algo importante. También después de instalar esta actualización es posible que el audio 5.1 Tobi Digital se produzca con un ruido agudo. Los dispositivos también con instalaciones de Windows 10 creadas a partir de medios sin conexión personalizada, pues pueden tener Microsoft Legacy eliminado por esta actualización. Algo que es totalmente un error, totalmente basura. Y bueno, ya puedes obtenerla ahí, ya lo sabes de antemano. En lo que es configuración, actualización y seguridad Windows Update, que te aparezca ahí lo que es esta nueva actualización. Y si no, va a estar abajo ahí en la descripción la KB 536-37 a partir del catálogo oficial. Así es que el fin de noticias y intereses ya está. Ahora sí debe de estar habilitado para todos. No hay excusa porque este viene a activarlo ya por fin. Y bueno, ya para rematar lo que es este video, déjame decirte que Microsoft confirmó accidentalmente la actualización de Windows 10 Zumballi. Por lo tanto, estamos a la espera de Windows 11, Windows 10 Zumballi o Windows Zumballi. ¿Qué está pasando con todo este trolleo? Déjame decirte, y para resumirte esto, es que ya sabemos que el 24 de junio se va a llevar a cabo el evento. Sabemos que va a ser la próxima generación de Windows, así simplemente Windows. Y se estuvo especulando demasiado acerca de Windows 11, de todas las pistas que traerían a Windows 11. Pero hay una nueva pista, pero ahora sería confirmándose Windows Zumballi. Así es el nombre, Windows Zumballi. Y esto, déjame decirte que se reveló, esto lo destacó Windows Leire. Pues mira, Microsoft parece haber publicado accidentalmente una página de soporte para la próxima actualización de Windows Zumballi. Así lo anunció, así destacó lo que es una publicación de documento. Lograron obtener, realizarle toda clase de capturas ahí, estará apareciendo. Pues mira, así lo destacó. Pues justamente como se puede ver en esa captura, básicamente estuvieron requiriendo algún personal para implementar ahí mejoras en Windows Zumballi. Esto implica que Microsoft seguirá siendo compatible con Windows 10 junto con este nuevo sistema operativo. De hecho, existe la posibilidad de que la empresa realice dos actualizaciones diferentes este año. Una para las empresas y otra para la audiencia general. Y bueno, el documento de soporte en cuestión ahora ha sido editado. Ya no está para eliminar la línea donde dice Windows Zumballi. Lo que sugiere que Microsoft no quiso dejar esto, no quiso dejar esto al descubierto. Se dio cuenta después, lo eliminó. Así es que, pues déjame decirte que es la pequeña referencia filtrada acerca de Zumballi. Lamentablemente, el sitio web de la compañía no revela información adicional para la actualización de Zumballi. Y no sabemos si la compañía planea llamar a la próxima generación Windows 11 o lo que es Zumballi. Lo que sí se sabe es que van a llegar grandes mejoras. Eso sí lo sabemos. Esquinas renoteadas. Menú de inicio rediseñado. Y bueno, otras mejoras en cuestión de diseño y de rendimiento. Así es que, es lo que se sabe. Déjame saber qué opinas. Y nada, como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Más de atutos fuera. Gracias. 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 Gracias.